hola me inquieta ya estamos en un nuevo cambio de estación y vamos a celebrar el equinoccio de otoño al equinoccio de otoño se le conoce en el mundo pagano con el nombre de mago los que estáis en el hemisferio sur vais a celebrar el equinoccio de primavera en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejaré los enlaces de los rituales del equinoccio de primavera que ya tengo publicados al igual que también dejaré los enlaces de otros equinoccios de otoño que ya he hecho en años anteriores y este año será el próximo 23 de septiembre con el equinoccio de otoño celebramos el equilibrio y la abundancia la abundancia porque ya se han recolectado los campos y no solo en los campos sino también en nuestra vida todo lo que nos hemos ido trabajando a nivel personal durante todo el año ya hemos recolectado esa cosecha y ahora viene el momento para disfrutarlo con el equinoccio de otoño también entra el sol en el signo de libra que es el signo de la armonía y del equilibrio y del encanto la amabilidad la sensibilidad el buen gusto la elegancia es decir visita además el equilibrio también lo encontramos en la noche y el día que tienen la misma duración en años anteriores ya te he dicho distintos hechizos que puedes hacer en el equinoccio de otoño que como te he dicho anteriormente en la descripción del vídeo en el primer comentario te dejaré los enlaces pero este año te voy a decir cómo hacer un altar para que puedas poner en tu casa ya sea un altar un poco más grande más pequeño según sean tus gustos o las necesidades de tu espacio en el que puedas hacer peticiones diarias porque la energía del equinoccio de otoño la tenemos desde tres días antes a tres días después es decir el equinoccio de otoño este año 2019 se produce el 23 de septiembre pues su energía la tendremos desde el día 20 días 20 21 y 22 el 23 que es cuando se produce y también tendremos su energía durante el 24 25 y 26 de septiembre un altar en el que durante esos siete días pues puedes hacer una petición la petición puede ser siempre la misma o puedes pedir distintas cosas un día dedicarlo para un tema de salud otro día para un tema de dinero para un tema de amor porque sobre este altar puedes pedir solo para ti puedes pedir para tu familia puedes pedir para tus amigos e incluso todos los miembros de la familia si quieren y lo desean también pueden poner en ese altar sus peticiones durante todos esos siete días bueno pues yo este año he puesto aquí en mi despacho un altar pequeñito ya viste es el del año pasado que era un poco más extenso más espectacular pero para que veas los dos ejemplos así que para poner tu altar te recomiendo que el mantel que pongas pues que sea apropiado para la época de los colores apropiados o con una simbología apropiada sobre mi altar he puesto mendrillo tanto el fruto del membrillo como una rama de su árbol que aporta protección amor y felicidad estos membrillos cuando cuando vaya a quitar el altar evidentemente los voy a usar para comer para hacer algún tipo de dulce y sus semillas las guardaré porque se usan para proteger contra el mal el daño físico y contra los accidentes también he puesto un cuerno un cuerno en este caso simbolizando al cuerno de la abundancia y dentro de él he puesto distintas semillas y distintas hierbas que atraen el dinero la abundancia y la prosperidad precisamente este cuerno me lo ha preparado Aquilino para poder brindar cuando hacemos las iniciaciones aunque lo esté usando en este altar para la abundancia también pones en el altar el símbolo que a ti te represente yo he puesto este pentagrama que me lo hizo Miriam al igual que el plato de altar puedes ver su canal Arce Munai que te dejaré el enlace en la descripción del vídeo también he puesto manzanas rojas que las usamos en la magia para los hechizos de curación y los hechizos de amor esa manzana si tienes pareja o tienes la posibilidad de poder estar presente con la persona que amas cuando vayas a quitar tu altar o mientras el altar esté puesto puedes calentarla con tus manos y dársela a comer a tu pareja es una manera de simbolizar o de atraer el amor eterno de tu pareja cuando te vayas a comer esas manzanas las semillas las guardas porque también las utilizamos a la hora de hacerlos preparados mágicos para potenciarlos también he puesto uvas las uvas aportan fertilidad poder mental y dinero de hecho en los altares en los que hagamos hechizos para el dinero siempre deberíamos poner un racimo de uvas y comer las uvas también aumenta la fertilidad y el poder mental porque todos los frutos que pongas sobre el altar los puedes ir comiendo durante los siete días o cuando termine todo el período del equinoccio también he puesto estas piñas estas piñas me las regaló alba y la piña aporta curación protección fertilidad y dinero estas piñas que son piñas de los pinos también se usan en amuletos para aumentar la fertilidad y para poder llegar a la vejez lleno de fuerza y de vigor también he puesto estas castañas con su rama de castaño de hecho estas castañas todavía están con el erizo que las cubre y aportan amor aportan fuerza también ese erizo esa cubierta que llevan las castañas esos pinchos se usan para la protección estas castañas con su rama de castaño al igual que el membrillo y algunos frutos los ha recogido y sabe de ese bosque maravilloso en el que vive también sobre tu altar puedes poner minerales yo he puesto este arbolito de la vida que tiene distintos minerales que así le da fuerza a las distintas peticiones que vaya a hacer que me ha regalado Miriam y también puedes poner el elemento aire cuando ponemos el elemento aire estamos ayudando a que esa petición que estamos haciendo pues llegue al universo sea escuchada esos inciensos los he puesto sobre esa mano de Fátima que me ha regalado Reyes que preciosa y como fruto también he puesto aquí estas bellotas estas bellotas son de roble y un poco más abajo al pie del altar pues he puesto ramas de roble con sus hojas y con sus bellotas también que aportan protección salud dinero curaciones potencia fertilidad y suerte de hecho estas bellotas las puedes usar como amuletos de protección porque estarán cargadas con la energía de este altar del equinoccio de otoño así que esas bellotas las puedes usar durante todo el año como amuletos de protección y también le he puesto lendrino porque el lendrino tiene la propiedad mágica de eliminar la negatividad eliminar las brujerías la protección así que en todos tus preparados mágicos podrías poner lendrino si tienes ese ese propósito el hecho de que yo lo ponga en este altar de otoño pues que lendrino también me esté protegiendo de todas esas brujas malas que hay también le he puesto cuartos al pie del altar pues para que mantenga la energía de este altar limpia este cuarzo me lo trajo el año pasado Cristina desde México cuando vino al curso de iniciación bueno pues tú pones tu altar con los frutos propios del otoño que tú tengas que tengas a tu alcance te sean factibles conseguir no tienen por qué ser obligatoriamente los que yo he puesto yo te estoy explicando como yo he hecho mi altar así que si haces el tuyo me encantaría verlo me lo puedes enviar por instagram o por facebook y así lo compartimos pues sobre este altar pones tu petición la petición que vayas a hacer cada día eso sí la verdad que pongas tienes que dejar que se consuma por completo durante todo ese día al día siguiente pones otra nueva petición o la misma como te he dicho si quieres enfocarte en un objetivo concreto es decir si vas a hacer una petición de dinero pues pones una vela amarilla que vas a hacer una petición de amor una vela roja que vas a hacer una petición de salud salud tanto física como salud energética una vela verde que quieres pues a todo lo que estás consiguiendo darle fuerza y que siga prosperando ya sea en el amor en el dinero o en la salud pues una vela de miel también puedes poner una vela blanca la manera de preparar la vela para esa petición que vayas a poner sobre tu altar es decir por ejemplo en el amor en todas se hace exactamente igual es que ves tu nombre desde la mecha hacia la base y si tienes aceite del amor que también ya lo tengo publicado en el canal consagras la vela que no tienes aceite del amor pues con un poco de aceite vegetal unos granitos de sal y uno de los frutos que hayas puesto en tu altar ya puede ser el jugo de uva o clavo lo que tú le hayas puesto consagras esa vela y mientras la consagras pones tu intención en el objetivo que quieres conseguir en el amor o en el dinero en la salud en lo que te vayas a centrar lo visualizas lo sientes y cuando ya tengas esa emoción de que ya te va a venir de que tu petición esta lanzada pues la pones sobre tu altar igualmente para el dinero igualmente para la salud igualmente para el objetivo que quieres conseguir y cada día durante los siete días pues vas cambiando la petición o repetición de la misma bueno pues yo te deseo un otoño maravilloso a los que estáis en el hemisferio sur una primavera espectacular deseo que disfrutéis que seáis felices y que sigáis estando ahí para cuando yo publique el próximo vídeo un beso